Apenas es 14 de noviembre, pero la navidad ya ha llegado. Bueno chicos, ya nos toca ponernos un poco navideños, así es que vamos a cambiarnos. El sábado pasado se realizó un desfile que inauguró todos los eventos de navidad. Esto sucedió en la Ciudad de México y fue organizado por la tienda Liverpool y se llamó BoloFest. En este evento participan muchas marcas de juguetes, ya que la tienda quería promocionar su juguetería. En el recorrido aparecían carros decorados con todas las marcas que Liverpool maneja. Ese era el de Adidas, que iba mostrando los uniformes de los equipos, incluso algunos que se van a ocupar en el Mundial. La mascota oficial de Liverpool es el oso bolo que iba disfrazado este año de Buzz Lightyear. A las personas que asistieron se les repartió una corona del BoloFest. También había muchas personas que iban con trajes navideños. Estos se me hicieron muy interesantes, ya que todo el traje era elaborado con globos. Había muchos grupos que iban bailando o que iban haciendo probacias y se veía muy lindo el recorrido. Lo más divertido eran los globos, ya que tenían figuras de personajes que todos reconocían. Estaban bien impresionantes, incluso este sándwich gigante que apareció. Los de Lego también estaban bien interesantes. Yo creo que a todos les gustaron cuando los vieran. ¡Gracias! 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 Y como no pueden faltar las bandas de marcha en cada recorrido, en este había una también. Había unos disfraces muy originales como estos focos que iban caminando y corriendo por todo el recorrido. También hubo una sección de películas que iban promocionando los nuevos estrenos y más que nada eran los escenarios de estas películas. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final del recorrido aparece Santa Claus en un trenecito junto a Bolo, que era el protagonista de este desfile. ¡Gracias! 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 smetepec para ver cómo se vive el ambiente navideño desde noviembre ya hemos llegado a galería smetepec y como pueden ver ya están los preparativos para encender el árbol de navidad todos los adornos del lugar se van a encender junto con el arbolito de navidad vean la cantidad de gente que ya está esperando el encendido del árbol miren este es el árbol de navidad que van a encender este año antes de encender el árbol se va a hacer un show para niños donde una de sus caricaturas favoritas va a estar presente en este show se pusieron a cantar un rato a los personajes y después recibieron a santa claus una vez que llegó santa claus se comenzó la cuenta regresiva para encender el arbolito de navidad ahora tiene dado el momento más esperado vamos a encender el árbol de navidad y les parece si nos hacemos todos juntos 10 9 8 7 6 5 4 10 2 1 6 3 3 4 4 5 5 6 Y así oficialmente quedó inaugurada la época de la navidad y así oficialmente quedó inaugurada la época de la navidad después de este evento todos se forman para tomarse una foto con santa y así también pedirle sus regalos 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15